El silencio es el ruido más increíble que existe para poder entender algo. Sí, la aplanadora se puede medir en decibeles, pero esto se mide en la parte emocional, que es lo otro que acompaña a esa aplanadora. En realidad es la emoción combinada con el volumen. Yo lo que pienso es que es una vocación y una pasión arriba de la media, lo que ellos sienten por lo que es.